Ni siquiera me doy cuenta Ya estoy de nuevo a tu lado Y no hace falta que vengas Soy yo quien me anda buscando Siempre tengo algún motivo Para pasar por tu casa Y al encontrarte contigo No sé qué diablos me pasa No sé qué diablos me pasa Que no encuentro las palabras Para decir que te quiero Y hasta me quedo sin hablar Cada vez que estoy contigo No sé qué diablos me pasa Hasta parece mentira Cuando el amor nos ataca Que uno se vuelve blandito Como bizcocho en el agua Se nos aflojan las piernas Se hace un nudo en la garganta Y hasta las manos de ti Afinando la guitarra No sé qué diablos me pasa Que no encuentro las palabras Para decir que te quiero Y hasta me quedo sin hablar Cada vez que estoy contigo No sé qué diablos me pasa No sé qué diablos me pasa La Conado es un abrazo Que se le brinda al amigo Y él mientras está junto en un barro Me alcanza un trago de vino Es costura ya en mis pagos Me agradecer al que toca Y a la vez le hablo al fondo Que el cantor lleno en la boca Y a la vez le hablo al fondo Y a la vez le hablo al fondo Un traguito siempre entona Y de mi pecho se asoma Todo el alma en la tonada Tengo una sed que me ahoga No sé qué diablos me pasa 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 Él hablaba el idioma de la ternura Con muy pocas palabras Él se fue una mañana de la ternura No sé qué diablos me pasa 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 Soñé que me abandonabas en la bruta de un camino Cundiéndome en las tristezas que caigan los peregrinos No vuelva a hacerlo vida, en los sueños quiero tu olvido Te pasan las horas muertas entre cortados suspiros Mirando hacia el sol en él, buscando un algo perdido No vuelvas a hacerlo vida, en los sueños quiero tu olvido Arraya de este tiempo, de ansiedades y partidos ¿Por qué alegrías con otro? ¿Por qué tristeza es contigo? No vuelvas a hacerlo vida, en los sueños quiero tu olvido Anoche me quedé solo, en una espera de siglos No vuelvas a hacerlo vida, en los sueños quiero tu olvido A veces cuando repasas las memorias de tu libro No vuelvas a hacerlo vida, en los sueños quiero tu olvido No vuelvas a hacerlo vida, en los sueños quiero tu olvido No vuelvas a hacerlo vida, en los sueños quiero tu olvido No vuelvas a hacerlo hätte, en los sueños quiero tu olvido Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.